¡Combatir el delito es la meta, defender la justicia y la ley! ¡Combatir elito es la meta, defender los sagrados principios de la patria y el hombre y el fiel! ¡De la patria y el hombre y el fiel! En razón de la complejidad muy particular del animal llamado cangrejo, la policía técnica judicial lo ha escogido como símbolo para premiar a aquellos funcionarios que, partiendo de cero, donde no hay ninguna luz, han llegado a la verdad y al esclarecimiento real de un determinado caso. La zona de la patria en esta división de los sagrados, No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no Dale Ya Ya Abre, dame uno No te voy a dar de las mías Anda, que a mí se me cavaron, vale Pero va al supermercado y compra ¡Gabriel Gabriel, 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 ¿no? Gabriel ¿No ha visto al niño Gabriel, señor Ismén? Ustedes no han visto Gabriel, ¿no? ¿Dónde se habrá metido ese muchacho? ¡Caramba, qué maravilla! Dame cinco minutos, me cambio y nos vamos, ¿ok? César, estoy muy preocupada. ¿Qué te pasa, mi amor? Gabriel, que no aparece por ninguna parte. ¿Desde cuándo? Desde las cuatro. Altagracia lo buscó para darle su merienda y nada. Llamamos a todas partes. Rafael llamó a casa de sus amigos. ¿Y? ¿Aló? ¿Quién habla? Familia Valderrama. Con la señora Valderrama. Soy el doctor Valderrama, su esposo. Póngame a la señora, el mensaje es por ahí. Pero déjese de tonterías. Deje el teléfono a la señora o cuelgo. No va a saber más nunca del niño. ¿Está claro? ¿Qué pasa, César? Es para ti. Sobre Gabriel. Sí, dígame. Señora, ponga mucho cuidado. El niño está bien. Está con nosotros. No se preocupe. ¿Pero dónde está? ¿Quiénes son ustedes? ¿Le pasa algo? Él no va a ir esta noche. Pero lo que importa es que usted sepa que él está bien. ¿Me entiende? ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren con mi hijo? Si usted hace todo lo que le decimos, no va a pasar nada. Primero y principal, no vaya a llamar a la policía. No hable con la policía. Porque entonces sí le va a ir mal al niño. ¿De acuerdo, señora? Sí, de... De acuerdo. Pero ¿cuándo volverá Gabriel a la casa? ¿Qué tengo que hacer? Yo la vuelvo a llamar mañana. De aquí a mañana, vaya poniendo 200.000 bolívares en billetes de a 100 en un maletín usado. Y espere que yo la vuelva a llamar. Y recuerde, no llame a la policía. Mire, mire, por Dios, espere. ¿Qué? ¿Por qué no llamamos a la policía? Se asoca. Pero es que no llaman. Ellos llaman, ellos llaman. Nada de policías hasta que Gabriel no aparezca. Y ni una palabra a nadie. ¿Aló? Me escucha bien, señora. Me avisa a la policía, ¿verdad? La esperamos mañana a la una de la tarde en el restaurante Arcilandia. ¿Lo conoce? La vamos a estar vigilando. Si avisa la policía, nos vamos a dar cuenta. Váyese al restaurante a almorzar. Sola. Ya lo sabe, señora. Sola y con el dinero. Allá va a saber de nosotros. ¿Qué? Sola y con el dinero. ¡Váyese al restaurante! Buenas tardes, ¿me desea tomar un aperitivo, por favor? Ah, mineral. ¿Con gas o sin gas? Sin gas. Sin gas. ¿Me ha ordenado esperar a alguien más? No, voy a ordenar. No, mire, algo liviano. Bueno, pescado a la plancha, con una ensalada. ¿De el nicho o de verde? De verde. ¿Algo más, señor? No. Muchas gracias. Gracias. No, 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 no. No, no. Eso es lo que se va a sentir. Entonces, yo no estoy en el diálogo. ¿Snif! No, 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 no. E... No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Tarsilandia, a la orden. Sí, el doctor Peña Alverde. Sí, un momentico. Es para usted. Aló. ¿Qué entonces? Ok. Tarsilandia, a la orden. La señora Valderrama. Sí, un momentico. La vamos a localizar. ¿Aló? Señora Valderrama. Sí, soy yo. Traje todo lo que me pidió. Nos estoy esperando. Hoy no va a poder ser. Dios. Por lo que más quiera. Esta noche, a las 10, escuche bien. Esta noche, a las 10, vaya al estacionamiento del restaurante El Crack, en la avenida Andrés Bello, con Las Palmas. ¿Lo conoce? Sí. Sí, lo conozco. Entra al estacionamiento, y párese lo más cerca que pueda de la esquina. Va a encontrar un pipote de basura. Deje el maletín allí. Vuelva a subir a su carro, y regrese a su casa. Entonces la llamaremos para que recoja a Gabriel. ¡Gracias! 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 No entiendes, Angélica. ¡Gracias! ¿Aló? Rosita. No, no, no me pasa nada. Perdona, mi amor. No puedo, no puedo. Contrólate, se va a dar cuenta. Mamá. Tu hermana se va a dar cuenta. ¿Será? Rosita. ¿Y si son ellos? No puedo. Que no ocupen el teléfono. Por mucho tiempo, por Dios. ¿Aló? Rosa. Sí, es esa. Mira, Rosa, perdona, pero... Estoy esperando una comunicación urgente de Miami. ¿Puedes dejarlo para mañana? Sí, todo bien. Todos estamos bien. ¿Qué? Gracias, perdón. ¿Aló? No cumplió lo prometido. ¿Cómo dices, señor? Hicimos todo lo que ustedes dijeron. Pusimos el maletín. Señora, eso está lleno de policía. ¿Qué puede ser? No hemos avisado a la policía, se lo juro, señor, se lo juro. Salga inmediatamente y recoja el maletín. ¿Oyó? No, señor, por lo que más quiera. Obedezca. Recoja el maletín y espere nuestra llamada. Dice que... que recojamos el maletín. Que hay muchos policías. Pero ¿qué es lo que quieren? Es que se están burlando de nosotros. Oh, por Dios. No puedo más. César, no puedo más. Solo la partida de... de sádicos. Es una venganza. Quieren vengarse. En Gabriel. Pero ¿de qué? ¿De qué? No puedo más. No puedo más. No puedo más. ¿Por qué no llaman? Tengo miedo. Bienvenido. Yo creo que... que debemos llamar a la policía. Ciudadanos, en esto. Ustedes dirán que también los delincuentes cargan armas. Y que entonces no hay ninguna diferencia. Pero la diferencia está en que un policía tiene derecho a portar armas. ¿Y por qué? ¿Por qué un policía tiene derecho a portar armas? Se trata de un privilegio fundado en una necesidad social sin cuya satisfacción no existe vida civilizada posible. No existe Estado. No existe orden. ¿Qué se entiende por orden? La sujeción de todos los ciudadanos a la ley. Y todos implica sin distinción de ideologías políticas creencias religiosas y clases sociales. Ricos pobres igualados por la ley. Ustedes como futuros detectives Bueno, continuaremos el jueves. Este jueves. A ciertos policías viejos y cínicos deberían prohibirles entrar a la escuela. Pudren a la juventud. ¿Qué bello quedó eso? Con circulito y todo. Lograste arrancarle lágrimas al auditorio. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada bueno, supongo. El director te mandó a llamar. Mira, el círculo te quedó choreto. ¿O será eso lo que llaman el círculo cuadrado? Mira, aquí tiene el director ¿Por qué no me llamó por teléfono? ¿Por qué siempre le sonaba ocupado? Creo que es algo urgente. ¿No sé? Se trata de un caviar. ¿Ah, sí? Vamos entonces. Espera, espera, espera. En el periódico hay algo para ti. La noticia chiquitita, chiquitita. Bueno, ¿Qué importancia tiene? Bueno, estoy chiquitita. Nuevo agregado militar en un embajado del exterior. Capitán Celestino Rodríguez. ¿Y qué quiere, vale? No pudiste probarle nada y el proceso no dañó su buen nombre y honor. Yo probé que ese tipo mató a su mujer. Lo probé. ¿Qué está insinuando, comisario? Que los jueces no procedieron con justicia. Digo que probar que un tipo con poder mató a su mujer es mucho más difícil que probarlo contra un desgraciado. El círculo está ovalado. Vamos, cínico. Suéltame, policía. Randa, ¿por qué no me matas? Suéltame. Suéltame. Comisario. ¡Me cago en ustedes! Por fin llegaste, Leo. Vamos, vente conmigo. ¿Un caviar? Sí. Muchachito de 12 años. ¿Y a dónde vamos? A vernos con el papá del muchacho en la oficina de su hermano, el doctor Valenzuela. ¿Y por qué no vinieron a su despacho? No quiere que los vean entrando en la policía técnica judicial. Los secuestradores tienen al muchacho y han perdido contacto con ellos. Conozco a Valenzuela y él me pidió el favor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué te pasa? No, nada. Desde el sábado que nos ordenaron recuperar el dinero no ha vuelto a llamar. Estamos muy preocupados. Por otra parte, le ruego, doctor, que no se ofenda, pero usted tendría que garantizarme que la policía no intervendrá hasta que mi hijo haya aparecido. Mire, doctor, también para la policía lo más importante es la vida del secuestrado. Puede estar tranquilo. El comisario León Martínez, jefe de investigaciones, se hará cargo personalmente del caso. Doctor, no intervenir no quiere decir que no investiguemos. Con discreción, claro. Pero, por ejemplo, tenemos que observar su casa. Sin llamar la atención. A veces, los secuestradores se contactan con mensajeros. Mi hermano tiene un edificio como 300 metros de la casa de César. Desde los pisos superiores se puede ver perfectamente la casa. Puede servir. Cuestión de verlo, doctor. Si sirve, instalaremos ahí un puesto de observación. Sí, pero como la grabación va a ser precaria, de todos modos, que la central grave también. Eso es. Y ubíqueme a estos funcionarios, por favor, y que se presenten aquí inmediatamente. Marco González, José Rafael, Granadillo, Nancy Uribe, Lucila y el inspector Hugo. Ay, por favor, necesito colchonetas. Sí, para todo el personal. Ja, ja, muy suspicaz. Sí, van a dormir aquí. ¿Qué, por qué? Porque van a dormir aquí. Oye, León, ¿qué crees tú de este caso? ¿Será político? Ah, por 200 mil bolos. Ni pensarlo. 200 mil bolos. Qué extraño. Si esta es una familia que tiene mucho dinero, ¿por qué esa cantidad? ¿Qué raro, no? Tanto riesgo por 200 mil bolívares. ¿Cómo está, comisario? Le presento a mi hermano Miguel Valenzuela. ¿Cómo la va? arquitecto dueño de esta oficina. Encantado. ¿Y cómo están las cosas, comisario? Doctor, tenemos que ganar tiempo. Y usted no puede ayudar. Tenemos que saber, por ejemplo, nombre de personas que puedan tener razones para una venganza. Enemigos de la familia. ¿Una venganza? Sí, por ejemplo, empleados despedidos. Es muy raro que hayan cobrado solamente 200 mil bolívares. Los profesionales delitos no secuestran por esa cantidad. No sé, comisario. Hace poco hubo una fiesta en casa de mi hermana. Y sé que hubo un incidente con unos pagos que no habían invitado y que se fueron amenazando. Yo no sé quiénes eran, pero sí sé que mi sobrino Rafael los conocía y que... ¿Y qué, doctor? Creo que será mejor que se lo digas. ¿Qué sabe, comisario? Mi sobrino Rafael tiene amigos indeseables. Pabitos de esos que andan con drogas y esas cosas. El mismo Rafael tuvo problemas con su padre porque... consumía drogas. Parece que ya no... pero estaba en eso. Bien. Creo que lo mejor es que los dejemos trabajar. ¿Cómo se sienten acá? ¿Necesitan alguna cosa? No sé, dinero. ¿Cómo dice, doctor? No, no, disculpe, comisario. Yo quise decir que como su personal ha trabajado con tanta... Doctor, a mí y a mi personal nos paga el Estado para hacer esto. Perdón, comisario. No quise ofenderlo. No, no me ha ofendido, no se preocupe. Gracias. No necesitamos nada. Bien. Entonces, buenas tardes. Buenas tardes. Si dices algo, te arresto. No, no oigo decir nada. Pero me puedes dar una platica porque el sueldo que gano aquí no me alcanza. Mi amor, ¿tú te acuerdas del capitán Celestino Rodríguez? No. ¿Cómo no te vas a acordar? Hace dos años denunció que uno delincuente se había matado a su mujer y había sido él. ¿Eso suponías tú? No, no, eso probé yo. Sí, pero los jueces no opinaron lo mismo. Es difícil opinar contra un informe. Ahí tienes. Premio en el capitán nombrándolo agregado en una embajada. Todavía recuerdo su voz cuando se dio cuenta de que yo sospechaba de él. ¿Qué es lo que busca? Va a tener problemas. Si yo no fuera capitán, ya me hubiera torturado. En cuanto a los problemas tenía mucha razón. Oye, tú no me tomas en serio. Hoy un doctor me ofreció propinas. Sí, como si yo fuera un mesonero. Tengo que buscarle a su sobrino. Tengo que devolver a Rosano y salvo. Y sin embargo dejó con la mano estirada del tran y nos mira con asco, como si nosotros se lo hubiéramos secuestrado. Te apuesto que a pesar de todo eso no dejas de trabajar. ¿Dejar a la policía? ¿Por qué? ¿Te das cuenta? Contigo no se puede hablar. No, no, nada todavía. En absoluto. Ningún contacto. Sí, por supuesto que sí. Claro. Sí, señor. Muy bien, hasta luego. Ahí va. Un poquito más. Más fotos. El jardinero y la criada. Ya la interrogamos, no pasa nada con ellos. Nicanor Santillán. Fue ministro de Hacienda hace unos años, ¿recuerdan? Sí. Julio Calzada y la señora. ¿El del grupo Calzada? Ajá. Lo que no me entra en la cabeza es ¿por qué 200 mil? Mire, ¿y qué pasa con el hijo mayor de los Valderrama? Rafael que se llama, ¿no? Es cierto lo que dijo el tío. El muchacho tuvo problemas con su papá porque lo pescaron con tal... ¿Qué amigos tiene? Julio Calzada, justamente. Ah, el hijo del de la foto. Un tal Coco Benavides, otro Luis Peñalba. ¿Benavides? ¿Será hijo de José María, el famoso industrial? ¿Se llama José María? Claro. ¿Qué más? Nicolás Cernada. Ah, el banquero. Todos parecen darle a la coca ahí. Todos, por supuesto, son fumones de monte. El coco tiene varias entradas a la policía, entre otras cosas porque le puso un cuchillo en la garganta a la madre para que le firmara el M3 de un carro. La llamada. Señores Menia, ¿sabe quién le habla? Sí, claro. Dígame. ¿Qué ha pasado? No sé lo que quiere decir. Usted tiene tres días sin llamar. ¿Aló? Mire, vamos a intentarlo por última vez esta noche. Usted tiene que salir sola, completamente sola. ¿Puede? Sí, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Esta noche, a las diez y media, vaya con su camioneta a la Plaza La Castellana. ¿Conoce Muebles Loyola? Sí, sí, creo que sí. Está frente a la plaza. Antes, en la Plaza Altamira, dígale un libre que la siga. Entonces, deje la camioneta frente a Muebles Loyola con las luces encendidas y la llave puesta. Sí. Toque corneta tres veces y váyase a su casa en el taxi. Yo la llamaré media hora después. ¿Y mi hijo, señor? Yo la llamaré media hora después. Acuérdese, vaya sola y si no es esta noche, olvídese de todo. ¿Cómo dice? ¡Aló! ¡Aló! Ok, a trabajar. Cruz, que el servicio fotográfico se instale en la Plaza La Castellana a partir de las diez. Podemos fotografiar hasta el último detalle. Jefe, hace falta el equipo infrarrojo para eso. ¿Qué no se lleva el equipo infrarrojo? Si lo tuviéramos, claro. Jefe, usted sabe lo que es el subdesarrollo. ¿Y por qué no le caemos directamente? ¡Qué inteligente el muchacho! Se le encendió el bombillo y luego le caen al chamo que para eso lo tiene. ¡Mantran! Avísa la central que despenden de Patrulla La Castellana a partir de las diez. La Castellana pon de nuevo la grabación. Señora Esmenia, ¿sabe quién le habla? Sí, claro. Dígame. ¿Qué ha pasado? No sé lo que quiere decir. Usted tiene tres días sin llamar. ¿Aló? Mire, vamos a intentarlo por última vez esta noche. Usted tiene que salir sola, completamente sola. ¿Oíste? Hay un ruido de fondo, hay un ruido de fondo. Sí, un ruido de fondo como de cosas que caen. ¿Qué será eso? Sí, creo que sí está frente a la plaza. ¿El mal? ¿Olas? ¿Olas? No, no, no se van a. No se encendía y la llave puesta. No se encendía y la llave puesta. César, por Dios. ¿Qué termina esto de una vez? No puedo más. Tenemos que entrar. El muchacho no tarda en llamar. Muchacho, es un muchacho. no se preocupe, doctor Verderrama. No hemos intervenido para nada. Ya cobraron el rescate y ahora van a abandonar a su hijo en cualquier lugar de la ciudad. Sí, ya avisamos a Guarenas, a Tire, a Guaira. Sí, no se preocupe. Ahora es cuando realmente comienza nuestro trabajo. Sí, ¿cómo dice? Cuelgue entonces, cuelgue. Están llamando por el otro teléfono. Señora, puede retirar su camioneta. Está frente a la funeraria La Diplomática en la Avenida Venezuela del Rosal. Pero mi hijo está ahí. ¿Aló, señor? Mi hijo. Mi hijo. ¿Aló? ¿Aló? ¡Apignan! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Lo viste? Más o menos. Dijeron que era un hombre. Bueno, el caballo está hinchado y la ropa y los zapatos son pequeños. Mira, tenía esto en el bolsillo de la ropa y los zapatos son pequeños. ¿Qué grandes carajo, por favor, 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 dígale que necesito hablar con ella. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Comisario, por favor, 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 por Hay que salir de aquí inmediatamente. ¿Qué pasa? Créame, señora. Hubiera preferido hablar con su marido, pero por la fatalidad sé que sea usted quien... ¿La fatalidad? Su hijo. ¿Qué pasa? ¡Ataquenme! Esa es la causa de la muerte. Intoxicación con monóxido de carbono. No, gracias. Pero lo mataron así. Mira, yo no lo creo. Son muertes accidentales. Son gases tóxicos que largan los tubos de escape de los carros. Sí, pero no hay fractura, lesiones. El niño murió asfixiado. ¿Fecha y hora? Hace unas 90 horas. ¿Entonces cuando cobraron el rescate ya el niño estaba muerto? Sí, sí, así parece. Pero hay otra cosa. Mira, al niño le dieron un tranquilizante. Pero lo curioso es que se trata de un medicamento que ya está en desuso. Los sedantes nerviosos actuales son de otro tipo. El bromisal es un medicamento que se usó 25 años atrás. Doctora, ¿usted no cree que eso le produjo? No, 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 no. Le dieron la dosis precisa para tranquilizarlo, quizá dormirlo. León, ¿qué tal? Eh, pues, Máximo. Que no saludas ahora hoy, ni lo te vi, perdona. ¿Mire qué hay por aquí? Bueno, cosas divertidas como siempre. Vengo a reconocer un cadáver, un poderoso de la heroína. Lo liquidaron cuando ya lo íbamos a pescar. Ahora no va a hablar. Máximo, ¿tú controlas el tráfico en el este? ¿Cuál este, vale? Bueno, la castellana, los palos grandes, Altamira, Contricú. Para controlar un sitio hay que penetrarlo. ¿Tú te imaginas un confidente en el country? Hay que vestirlo como la gente del country, que hable como la gente del country y que se comporte como la gente del country. ¿De dónde sacamos un policía así? Hace falta infraestructura, vale. Máximo, ¿cuánto se compra con 200.000 bolívares en coca? Bueno, calcula tú a 200 bolívares el gramo como un kilo. Bueno, lo voy a ver mi muerto, vale. Chao. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Oigan bien. Señora, señor Esmenia, ¿sabe quién le habla? Sí, claro. Dígame. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El tipo preguntó eso porque quería saber si habíamos encontrado el cadáver. Y como la señora no dio señales de nada normal, siguieron adelante. Y se arriesgaron a cobrar a pesar de que el niño ya estaba muerto. Ningún profesional hace eso. Es evidente que no tenían preparada ninguna concha. Como pensaban que el trabajo era fácil, encerraron al muchacho en la maleta del carro, lo amarraron con unas cadenas para que no golpeara la tapa y lo medio durmieron con ese sedante pasado de moda. No son profesionales, son chambones. Han surgido algunos nombres ligados a la coca. En el este los pavos se dan con eso, no en los barrios, porque es caro. 200 bolívares al gramo, 200.000 bolívares cuesta el kilo. ¿Y quién se da con un kilo de perico? Bueno, pueden ser varios. O alguien le dio rolo durante una compra y después de un tiempo quiso cobrar. Y esa es deuda de muerte. ¿Se paga o se paga? Por eso cobraron 200.000, aunque el chamo ya estaba muerto. El niño se le murió porque lo tenían encerrado en la maleta, se le murió asfixiado. Estoy seguro que fue por esta zona de Los Palos Grandes, La Castellana, Altamira. Y también que desde allí hicieron la llamada por teléfono. ¿Y el ruido de fondo de la cinta? Lo estamos investigando. Muchachos, vamos a descubrir quiénes mataron al chamito. Nos mataron por animales. Estamos seguros que lo conocían. Y creemos que hay coca de por medio. Quiero que sepan que nos vamos a echar encima del poder económico. Pero yo estoy seguro de que esto es una barbaridad de pavitos del este. La división de drogas de Interpol va a apretar a fumones y adictos. Y nos va a dar nombre del archivo. Hay que investigar. Hay que allanar. Hay que registrar. Me ves por la calle de la ciudad Y me miras mal ¿Por qué será? ¿Será por la pinta o será por el pecho? ¡Qué curiosidad! Me ves muy contento ¿Será si tú no lo aceptas? ¿Qué será? ¿Será por la pinta o será por el pelo? ¡Qué curiosidad! Yo soy tu amor Ni he visto la moda Y quiero ser otro más como todos Solo quiero ser lo que soy No, 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 no Es la PTJ, esto es un allanamiento, todos los hombres al piso con las manos y las piernas abiertas, ¡vamos, rápido! Vamos, pajarito, levanten las manos. ¡Aliento! ¡Quierta! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Mira! ¡Dos tubos! ¡Otro para arriba! ¡Otro para arriba! ¡Mira! 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 ¡Alto! ¡Alto ahí! Sonido. Cámara. Acción. Este era cinco, toma uno. Acción. ¡Corten! 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 ¿Sí? ¡Policía! ¡Policía! ¡Vamos! Acá, agarra la tele! ¡Abra la anebre! ¡Abra esa pierna! Abra la pierna, te di... Aja. El caso Valderrama es la evidencia de la inoperancia del gobierno para contener la delincuencia Si algo promete mi partido en nuestro ya inevitable próximo gobierno porque ganaremos las elecciones es terminar con este azote de la sociedad venezolana Como diputado nacional debo decir que siento vergüenza de que casos como este puedan permanecer impunes Hay mucho más vergüenza todavía de que existan jueces que conesten una acción policial dirigida contra honorables familias con registros insolentes y arbitrarios ¿Ves esos dos? Coco Benavides y Luis Peñalba ¿Te acuerdas la fiesta de la que habló el doctor Valenzuela? Ajá Estos dos deben haber estado Si están aquí Todos dijeron que eran amigos del hermano mayor Sí teme a Rafael en mi despacho ¿Qué piensas hacer, chico? ¿Por qué Máximo no me puso en las listas a Peñalbia Benavides? Ellos tienen antecedentes ¿Pero cómo iba a ponerlo? Es el hijo de José María Benavides La otra vez cuando estuvo aquí tuve muchos problemas con él ¿Sí? Lo pescaron bien cargado Por supuesto No pasó nada No dio nombres ni nada Hay un detalle, León El Coco Benavides y Luis Peñalba son bisexuales ¿Sí? Le gustan los pavos y las pavas Bueno, eso según el día Y ellos Son noviecitos Así que suerte, vale ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Muy bien Acompáñame a la oficina si quieres y hablamos un poco Acompáñame a la oficina si quieres ir 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 ¿Qué pasará en esta casa? ¡Poco, hijo! ¡Poco, hijo! ¡Sí, hijo! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate! ¡Déjame algo! ¡Poco, hijo! ¡Poco, hermano! ¿Qué fue? ¿Qué fue un momento? ¡Poco! Soy la señora Benavides. ¡Venme urgente con mi marido! Señorita, le ruego que le diga al señor ministro que José María Benavides quiere hablar con él urgentemente. Gracias. ¿Qué tal, ministro? Bien, gracias. Mi casa ha sido registrada por la PTJ y mi hijo ha sido débil. ¿A qué viene eso de decirme que yo soy homosexual? Que de vez en cuando me gusta un pavo no quiere decir que yo sea un fanático. ¿Un pavo como Luis Peñalba? Es el pavo más bello que conozco. ¿Por qué no? Por eso andas con él y lo enseñaste a drogarse. ¿Enseñarle yo algo a Luis? ¡No! Escucha, no te rías tanto. Estás aquí por el asesinato del niño Valderrama. Eso no es asesinato. Además, ¿qué tengo que ver yo con todo eso? Espera, espera un momento. ¿Por qué dices que no fue asesinato? Bueno, porque el chamo, el chamo murió asfixiado dentro de la maleta. ¿Y quién te dijo eso? Ningún periódico lo dijo todavía. Bueno, lo oí decir... ¿A quién? A unos pavos en una discoteca. ¿Qué pavos? ¿Qué discoteca? Todos los pavos. En todas las discotecas. Todo el mundo hablaba de eso. ¿Qué tengo que ver yo? Se lo juro, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces habla. ¿Quiénes lo decían? ¿Qué decían exactamente? De verdad, verdad, no me acuerdo. Todo el mundo lo comentaba. Que en eso del chamo había un... Problemas de deuda, de droga. Y que... Todo el mundo hablaba de eso. ¿Pero quién es todo el mundo, carajo? Bueno, el hecho de que yo sea cineasta y... Le dé algunas veces a la droga... No quiere decir que yo sea... Un secuestrador. Porque en vez de... De interrogar a gente y nos entra a buscar... Soy yo el que pregunta. Soy policía, Davidas. Dime... ¿Tuviste deudas por drogas alguna vez? No, nunca. Toma. Lee. Empieza. Mire. Vamos a intentarlo por última vez esta noche. Usted tiene que salir sola. Completamente sola. ¿Qué te pasa? ¿Está afónico? Mire. Vamos a intentarlo por última vez esta noche. Usted tiene que salir sola. Completamente sola. Puede. Se me está acabando la paciencia. ¿Oíste? Otra vez. Mire. Vamos a intentarlo por última vez esta noche. Usted tiene que salir sola. Completamente sola. Puede. Sí, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Esta noche. A las diez y media. Sí. Vaya con su camioneta a la Plaza La Castellana. ¿Conoce muebles Loyola? Sí. Sí, creo que sí. Está frente a la plaza. Antes, en la Plaza Altamira, dígale un libre que la siga. No sé, no sé. No reconozco esa voz. Trata, trata, que va a ser mejor para tú. Ay, mire, yo no aguanto más. Siéntate. Rafael Valderrama, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? Sí, ya sé, en el cementerio. Pero antes de eso. Antes. En una fiesta en su casa. Mira, ¿y te invitaron a esa fiesta? No, Rafael me invitó, pero el viejo me mandó a sacar. Era el cumpleaños de la hija y él no me quería allí. ¿Y por qué no te quería allí? Qué sé yo, es un viejo de mierda. A él no le gustan los amigos de Rafael. Claro, ¿por qué se droga? No sé, será por eso. Oiga, mi abogado está detrás de todo esto, ¿no? Y le aseguro que usted se va a ver... Escúchame, carajito. Yo me cago en tu abogado, ¿sabes? Por ocho días me perteneces. A los ocho días te formulo acusación o te dejo ir. Pero te aseguro que vas a tener una acusación de este tamaño. Llévatelo. Yo creo que el que va a tener la acusación va a ser usted. Mira ahí, acá, mi chito de patada. No te oyes. ¿Viste tú que me metiste en este rollo? Venado. Becerro. Tú viste que me metiste en este rollo. Lo vamos a arreglar. Sí. Qué lindas amistades tienes, ¿eh? Esta tercera vez que me la hacéis escuchar, creí que si lo reconociera no se lo diría. ¡Se trata de mi hermano! Claro que es tu hermano. Por supuesto que es tu hermano. Mira. Lo mataron por bestias. A tu hermano. Lo encontramos en un basurero. ¿Qué pasa? Yo lo vi, ¿sabes? Yo lo vi. Tenía la cara comida por las larvas de un animal muerto que estaba cerca. Por favor, déjeme en paz. Yo no sé nada. Buenos días, señor Roberto. En carácter de que fue citado usted esta mañana, por favor. ¿Por qué piensa que lo citaron? No tengo nada que decir. ¿Usted podría estar implicado? ¿No tiene que ser? Yo vine como te... Rafael Valderrán, hermano del niño secuestrado y muerto, fue llamado a declarar como testigo en este caso. Uno de los mayores cangrejos en la historia policial del país. Por su parte, se supo de Jerusalén que el comisionado presidencial norteamericano, para el cercano oriente, Philly Javid, conversó a solas en Jerusalén, a lo largo de casi dos horas y media, con el jefe del gobierno de Madrid, Menachem Beguín, acerca de la situación en el libro. En información proceder, se dice que varios grandes bancos sacaron su tasa de interés para... Quiero... Quiero saber si ustedes creen en algo de todo eso. Reacción a una caída de entre mil millones de dólares... Por favor, necesito escucharlo. Y la severa reducción en la de... No sé qué bien callado. Y la severa reducción en la de... Y la severa reducción en la de... Y la severa reducción en la de... Por Dios... Por qué no... Una vez me metí en un lío... Tengo que ser sospechoso... Tengo que ser sospechoso... Tengo que ser sospechoso... Tengo que ser sospechoso... Che, que soy hijo de tuyo... Como Angélica... Como Gabriela... Sí. la carrera temprana provocada por una vaca del tipo de interés primario yo no vine aquí a jalarmecate ni a calar posiciones por eso te estoy ganando ya te llevo dos partidos bueno vale cambia esa cara que pasa no vinimos aquí a divertirnos padre oiga porque se hace que no me conoce padre suéltame señor yo yo no lo conozco usted usted me está confundiendo no te estoy confundiendo el que haya colgado los hábitos no te cambia la cara si ahora matarás a tu hermana ahora que no está el obispo detrás para defenderte ibas 30 años a la cárcel pero antes tenía sotana león chico que estás haciendo el padre millán fue él es culpable pero no pudiste probar lo que quiere vámonos 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 hay mucho ruido hay mucha gente hermano bertrán qué carajo estamos haciendo la gente nos está mirando hay mucho ruido si nos quedan desgraciados sin plata sin partido político sin uniforme sin un obispo atrás le podemos probar que mató a dios en persona porque a esto no vámonos vámonos chico hay mucho ruido el trán el ruido el ruido de fondo de la grabación el de la cinta de cinta el tipo que llamaba la señora Valderrama el ruido de fondo son pines que caen pines de bobling y en el este hay muchos bobling no es cierto no me digas que tú creías que te estabas burlando de mí pues no me digas que tú creías que te estabas burlando de mí no me mires de esa forma y no llores más ni que cures lo que cures no te salvarás en tu canción será por el filo de este cuchillo en corriente al infierno que es donde está tu amigo no me digas que tú creías que te estabas burlando de mí no y asesino soy y asesino tú me hiciste y yo corro como el viento y asesino y asesino y asesino soy y asesino tú me hiciste y yo corro como el viento asesino y asesino ¿por qué saben que fue aquí? las máquinas a fuerza de cortar cadenas terminan teniendo una personalidad ¿entiendes? no los cortes deterioran las cuchillas y cortan las cadenas de la misma manera pero los cortes son distintos la cadena que fue encontrada en el cadáver del niño fue cortada con su máquina así que váyase buscando las facturas del mes de febrero ¿las facturas? sí ¿y para qué quieren las facturas ahora? para los auditores ajá aquí está un metro cadena para materos dos candados 17 de febrero la fecha del secuestro llámate a la central que llamen un dibujante para retar tu hablado ok y usted le va a ir diciendo cómo era el tipo que hizo esta compra tiene que acordarse un tipo joven y bien vestido que el 17 de febrero compró cadena y candados permítanme a ver no me acuerdo pero este pedido no lo hice yo lo hizo el empleado número dos mire aquí lo dice empleado número dos pero llámelo ¿qué espera? lo despedí ¿qué? sí señor lo despedí era un pago no quieren trabajar no quieren hacer nada y no me pregunte dónde vive porque ni lo sé ni me interesa saberlo eso es todo lo despedí lo despedí lo despedí buenos días el juez Aldíbar me mandó a llamar soy el comisario León comisario pero bueno chico tú lo respetas ¿ah? este es un juzgado ¿oíste? Eliseo Corona anda porque no me pega ¿ah? vamos quémalo aprovecho ahora que estoy esposado anda dale supongo que te van a leer los cargos van a estar todo el día ¿por qué has sido tan imbécil toda tu vida? mataste siete hombres por peleas venganzas pendejadas el primero fue tu padrastro cuando apenas tenías ocho años viviste siempre coronado como un perro a mi padrastro lo maté porque ese era un coño de madre que le caía coñazo a mi mamá y a los otros porque eran sapos confidentes de ustedes claro pero como se nace pendejo como se nace pobre como no tengo ni un centavo voy a ir preso treinta años preso ¿por qué no te atreves a decir quiénes fueron los que liquidaron al carajito ese? ahora tienes presos a hijitos de papá y de mamá a muchachitos del este ¿por qué no dice quiénes son los culpables? lo dicen los periódicos comisario puede pasar buenos días comisario buenos días doctor tome asiento gracias otra vez juntos créame que me alegra le confieso que a mí no doctor caramba ¿y eso? doctor usted ha sido nombrado juez especial en el caso Valderrama por todo el escándalo que hay ¿quiere un café? no gracias gracias doctor la prensa está alborotada y hay gente importante comprometida usted tiene que pasarme las actuaciones y si hay cargos formularlos si no hay que dejar en libertad a los detenidos doctor todavía no podemos formular cargos pero esos pavitos presos saben estoy seguro ellos nos pueden dar pistas información si saben y no hablan habrá cargos por encubrimiento y con la intervención de sus brillantes abogados estarán en libertad en una semana a menos que el acusado sea sea que doctor allá afuera está Eliseo Corona usted no cree que habría que ser suave con él con Eliseo Corona comisario León es el asesino más famoso de todo el país nació en un rancho lleno de moscas y cochinos y su padrastro mataba palos a él y a su mamá y violó a dos de sus hermanas eso no justifica asesinar a siete personas a mansalva y violar y robar la ley es la ley dura lex sec lex está bien doctor ¿cuántos días tengo para pasar las actuaciones? le parece bien el lunes ¿quién es? abre suárez sabemos que estás allí en la policía el paquete el paquete buscan ¿qué hacías? nada ¿qué quieren aquí? entre otras cosas buscar esto la dueña del apartamento ella no tiene nada ella no tiene nada que ver se lo juro nada ¿cómo nada? tenía tu paquete porque ella estaba conmigo ella es menor de edad ella no tiene nada que ver 19 años y ya traficando con drogas puede ser grave para ella Bernabé le llaman el rey del ácido y operas en el este tienes aquí los nombres de los que manejan la coca no es tu negocio pero los conoces ¿quién es el poderoso de la coca en el este? quiero esa información a cambio de que tu amiga Gloria no tenga problemas quiero verla estoy muy preocupado no sé ni siquiera si con bueno Suárez dos minutos yo tengo palabra espero que tú también la tengas está bien te tratan bien tengo miedo todo está arreglado si yo doy algunos datos tú quedarás libre ¿qué datos? mi amor si denuncias a alguien te van a matar los otros después usted no se preocupe sabe yo a usted la quiero yo sería capaz de dejar esta vida por usted bien Suárez ahora paga conoce al flaco les ama dicen que está en Valencia le robaron una moto y juró que la va a recuperar sin la ayuda de nadie ¿haces negocios con él? le ofrecí a entrar y nunca quiso no me voy a arriesgar con el ácido que deja poco me dijo cuando dijo eso ya habían matado al niño Valderrama sí hace unos días que había aparecido muerto ¿a qué le mete el flaco? a todo también al perico ya va ¿qué fue? ¿qué fue? no sé veíste nos jodas nadie no sé Nombres, quiero nombres. Hay dos que andan siempre en llave. Coco Benavides y Luis Peñalba. Son el billete. Y está Belén. ¿Usted no conoce a Belén? En definitiva somos un ejemplo de comprensión y diálogo entre madre e hija. Tenemos los mismos gustos. Pero tú te pasas. Yo no. Mi amor, usted es bella todavía. ¿Verdad que mi hija es bella? ¿Pero qué le queda a un esperpento viejo y seco como yo? No, 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 no. Enciende otro. Esta chichara no llegaba nunca. Ven, todos creen que me lleno de plata vendiendo la malanga. ¿No se dan cuenta que la mitad de lo que llega se lo fumo a tu mamá? Siempre estás hasta el culo. Bueno, ¿y qué esperamos? Ya los conocemos a todos. Todos fumones. Espera. Quizá falta algún invitado más. ¿Y ese? Yo no lo conozco, ¿y tú? Tampoco. A lo mejor vive arriba. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Policía, abre y quédese junto al intercomunicador. Espere órdenes. Ya le avisaremos en qué apartamento vamos a estar. Bloy torpedo. Quietos, policía. ¡Quietos todos! ¡Es la policía! Qué casualidad, venía para acá Abre los maletines El otro Te está enterrando, príncipe Este procedimiento es ilegal Fui a cobrar un negocio ¿Sabe quién soy yo? Nicolás Hernadas Falsos, más de un millón en billetes falsos Lo compraste en Cúcuta No te bastó con meterle a la mafafa y compraste dinero falso Puedo fumar, príncipe No te imaginas, cretino Que por ser hijo de quien eres, te vas a salir con la tuya Le aconsejo que me suelte Yo sé lo que quieres decirme Pero yo me cago en tu consejo Mientras dependa de mí Te voy a tener en la cárcel A pesar de tu papi De todos modos, le aconsejo que me suelte Y hay algo más Un niño secuestrado y muerto ¿Ah, sí? ¿Qué tal, Fernada? ¿Qué está pasando? Me informaron que tu hijo también está detenido Sí ¿Y el ministro qué hace? Ofreció hacer lo imposible Pero según la PTJ Los muchachos están sumamente comprometidos ¿Qué hacemos? Bueno, lamentablemente nosotros no estamos mandando ahora Pero supongo que ustedes quieren gobernar a partir del año próximo ¿Y para qué citamos esta reunión? Para decidir el aporte que vamos a hacer para la campaña electoral ¿Quieren aporte? Pues sí, queremos aporte Pues lo tendrán Pero hagan algo por nuestros muchachos ¿Conoces o no a Nicolás Hernadas, hijo? Muy buen mozo No te hagas el gracioso Están juntos en el negocio No, no Entonces tú le debías a él Yo ¿A quién le debían 200 mil bolívares por coca? Yo Sí, tú y tu amante Luis Peñalba ¿A quién le debían? ¿Al flaco Lezama? ¿Quién es ese? Ah, ¿tú no conoces al flaco Lezama? Yo ¿Qué es lo que tú has dicho? ¿Ah? ¿Usted pudo comprobar quién está implicado en el caso de Anderra? No, yo vine aquí como testigo Yo no sé qué es lo que me dice Por favor, ¿qué es lo que me dice? ¿Usted vino como testigo? No, no, no No, no No, yo sé No, no 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 Cuando se creía por fin que se estaba en una buena pista por los antecedentes del flaco Lezama, la opinión pública se ve defraudada al enterarse de que Lezama solo fue citado como testigo. El cangrejo sigue para atrás ¿Por qué se llamará técnica la policía judicial? Todo se explica En todos los interrogatorios está citado el tal de llama Y tú lo dejas en libertad Hay que dejarlo moverse Si no hubiera sido por la pelea esa de la moto Ni siquiera lo hubieran detenido Si está implicado en esto, que es lo más seguro Él nos va a llevar a los demás Esa emisora de radio nos sigue atacando El ministro me habló Me dijo que el doctor Lima estuvo a verlo El secretario general del partido de la oposición ¿Lo recuerdas? Le insinuó que su hermano, el que fue ministro Tiene grandes intereses en esa emisora de radio Y se mostró muy preocupado por la suerte de Nicolás Hernadas Hijo ¿Entiendes? Si, claro Esa detención y la puesta en libertad de Sama Han caído muy mal Es por eso que quiero que firmes esto La libertad de Nicolás Hernadas, hijo Pero si lo pescamos con un cargamento de marihuana Y una maleta llena de billetes falsos comprados en Cúcuta Pero es que tú no entiendes lo que está pasando Sí, por supuesto que entiendo Que yo tengo que hacerme responsable de elevar las actuaciones al juez Y la maleta llena con billetes falsos Sin implicados Pero no lo voy a hacer Yo no firmo esa escarcelación Dame la escarcelación de Liceo Corona y te la firmo ahora mismo A él lo obligaron a violar A matar A robar No le dieron oportunidad Pero Nicolás Hernadas, hijo ¿Por qué trafica? Por dinero Tiene mucho más dinero que todo el que puedan darle a esos negocios absurdos Quiere emociones Y el papá ¿Por qué se ocupa de él ahora? ¿Será porque siempre estuvo ocupado con sus millones para ocuparse de su hijo? Perdóname, pero yo no te firmo eso Pero bueno, dígame una cosa ¿Por qué se va del país? Mi hijo sale en viaje de descanso para Europa Tiene que reponerse de los malos tratos recibidos por un policía Que actúa tonta hacia locas ¿Ha hecho usted denuncia por malos tratos o tortura? No tenemos más nada que decir El avión va a partir Es psicológico, ¿entiende? No, no entiendo La detención de Lezama puede calmar psicológicamente la opinión pública y al periodismo Tiene antecedentes suficientes Doctor, pero puede ser un error Es muy posible que nos lleve al núcleo de la cuestión ¿Quiero interrogarlo? Entonces decítelo como testigo Cumpla la orden, comisario Bate esa moto Bate esa moto, bate esa moto Bate esa moto Bate esa moto Coño, lo sé, lo sé Bueno, que es una coñua madrada Una coñua madrada A la puerta de los tribunales Los periodistas asediaron al flaco Lezama Sobre el caso Valderrama Uno de los mayores cangrejos en la historia policial del país Es la segunda vez que Lezama ha sido llevado a declarar ¿Quién es? Renato Renato De parte de Charlie Suárez Pasa ¿Qué hay de Charlie? Ese tipo que no lo veo Bien, en lo suyo, mamá Mira, Charlie me dijo que me podía conseguir un talquito, pero algo fuerte ¿Y qué tan fuerte? Bueno, 300 gramos ¿Te digo el precio? Claro Bueno, mi pan, ok Te espero en el estacionamiento del bloque 9 de Soe, las 9 Tal vez ahora podamos decir que el caso Valderrama puede entrar en vías de esclarecimiento Y quizá pase a ser, en vez del mayor cangrejo de nuestra historia criminal Un nuevo mérito de nuestra eficaz e indudablemente técnica policía judicial La detención de Lezama indica que se empieza a actuar con criterio Esa no es la radio que nos atacaba tanto Pero Nicolás Cernada, hijo, fue puesto en libertad, ¿no te acuerdas? Bueno, vamos a trabajar Hay que moverse antes de que el fiscal formule cargos Tenemos que proteger a los cuerdas flojas La información de Suárez era buena Utilicen el uniforme de la Cante B Y estén atentos Su información era buena Pero ahora hace falta que... Que su pago sea bueno Tu amiga Gloria está en libertad No habrá cargos contra ella Quiero verla A solas Por un rato más largo ¿Usted entiende, no? Aquí están, pana Son treinta tubos a ciento noventa cada uno ¿Y cuánto es eso? Cinco mil setecientos Vaya Hombre, chico, dame acá Yo sé que eso está bien seguro ¿Qué? Quédate con esa vaina Me le da saludos a Charlie, ¿ok? Ok Se lo vas a dar tú personalmente No, pana, yo no sé nada, brother Este tipo fue el que me quiso a mí vender esa vaina Yo no sé un coño Ah, sí Qué grave, ¿no? Caramba Cirilo Enséñale tus credenciales Hijo de puta Coño de tu madre Esa vaina es un gaso, ¿oíste? Así no se vale Así no se vale Cuando agarre a Navecerra Métalo conmigo en el calabozo Yo le voy a sacar información A quien le debía los ciento mil bolívares en el este Él tiene que saberlo No es el poderoso Pero es el flecha de la zona Pero se va a dar cuenta que tuviste su nombre No, si todos dicen que yo caí a la misma hora que él Yo le saco la información Yo sé hacerlo Usted cumplió conmigo Gloria está en libertad Yo quiero esa Jeva, ¿sabe? ¿Qué pasó, Beltrán? Lo siento, Vale, pero preferí venir personalmente El juez El juez dictó acto de detención Como todos hablan y saben Hay cargos por encubrimiento contra Coco Benavide Paredes Belén Y el flaco Lezama Estos dos además por tenencia y tráfico de droga Y acusan a Celea y a Rodríguez Y si alguno de ellos tiene algo que ver Esa es la mejor manera para que dentro de diez días anden tranquilos por la calle Llegó la hora de los abogados bien pagados ¡Baño! Paso delante de mí Mucho cuidado con lo que hace Dígale al comisario León que ya tengo los nombres Comisario, ¿usted cree que entre los acusados por el juez Están implicados los culpables de la muerte del niño Valderrama? Es factible Que de hecho le permiten... Es factible Doctor Araujo, la acusación es por encubrimiento Quiere decir que mi hijo no está comprometido en el secuestro De todas maneras, yo quisiera... ¿Qué les parece, colegas? No les gustó lo que acaba de decir el comisario León Creo que lo tenemos Mi cliente me autorizó a llevar la acción hasta sus últimas consecuencias El mío me autorizó lo mismo Y mi opinión es que eso es lo que debemos hacer Entonces, colegas ¿Están dispuestos a firmar la acción conjunta? ¡Ey, comisario! ¡Comisario! ¡Comisario, ya tengo los datos! ¡Ya sé quién le debe los 200.000 bolívares de datos! ¡Comisario! ¡Comisario, comisario, escúcheme! ¡Comisario! Deseamos comunicar a la opinión pública Que como abogados de algunos de los detenidos Hemos puesto en manos del juez Un escrito entablando acción contra el comisario León Martínez Por violación del secreto sumarial Costa en los videotapes correspondientes que el comisario León Martínez Respondió a la prensa pronunciándose a priori Sobre la presunta culpabilidad de los detenidos Pero el comisario León Martínez Solo dijo que era factible que entre los detenidos estuvieran los culpables Eso basta para configurar prima facie El delito de la violación del secreto sumarial El juez ha ordenado la citación del comisario León Martínez Para que comparezca por ante el tribunal En el término de la distancia Y eso es todo lo que tenemos que declarar ¿Pero qué va a pasar entonces cuando no se ve en el domingo? Todavía no lo sabemos El juicio sigue su culpa ¿Qué significa todo esto comisario? Es la primera vez que va detenido ¿Qué va a argumentar en su defensa? Podría detenerse comisario Todavía insisten que todos los detenidos son culpables ¿Qué pasa comisario? Desde ayer estoy pidiendo para verlo Tengo los datos La deuda por la coca existe Es con la gente del este Tengo el nombre del tipo Usted no estaba mal encaminado, ¿sabe? Si lo sabes No lo digas Ya es tarde Me han retirado de la investigación Esta dirigencia contigo No la ordenó el juez Así que no va a servir Suárez Muchas gracias Gracias Pero parece que hay gente poderosa Que no quieren que se sepa Quienes son los culpables En cuanto a ti Ya arreglé todo Para que no salgas tan mal parado esta vez ¿Qué es esto? Tú no puedes renunciar, León Esa fue una maniobra de los abogados Y ya está desechada Y ya está desechada También otros saldrán en libertad Y es muy posible que sean los culpables O quizás los culpables andan sueltos Y nunca estuvieron presos Dentro de la cárcel Van a quedar algunos Porque no tienen apellidos Y fortunas detrás Para velar por ellos ¿Qué vas a hacer, León? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!